El sabor vainilla a mí no me lo dieron. Tiene azúcar. Ah, tiene azúcar el sabor vainilla. El sabor vainilla tiene azúcar. ¿Por qué le ponen azúcar al de vainilla? Yo realmente quiero que me dé alguien el fundamento de por qué le ponen azúcar. Para que nos guste. Porque es lo que el mercado nos ha pedido. A pesar del daño terrible a la salud de los consumidores. ¿Tienen azúcar? Sí, tienen azúcar. ¿Todos tienen azúcar? Todos tienen azúcar. Sí, ese es el problema, hermano. Sí, quiero probar. Fíjate, popotes de bambú. ¿Qué más quieren? Que no tenga azúcar. No me identifico tanto con un producto de harina blanca, con queso, tan calórica. Y yo me tengo que identificar mucho con el producto. Por esa razón estoy fuera. Oye, y el rábano lo hace un taco saludable. Pues le corta un poquito la grasa, que es como lo que buscábamos. No, 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 no. Bueno, no. El rábano no corta la grasa. No, porque si no después la gente puede oír y decir, ah, puedo comer puerco y rábano y ya como que estoy media y media. No. Y yo te lo dije para que el farmacéutico nos diera clase. Todo lo que has vendido, esos 650 mil pesos, no, gracias.